Si todo fuera bien, Alpine no iba a ganar hasta dentro de 3-4 años en el mejor de los casos Espérate que no fuera con el cambio de reglamento de 2026 A efectos prácticos, es igual Vale, Fernando Alonso podría haber hecho el año que viene algún podio más Fernando Alonso a lo mejor podría haber incluso ganado alguna carrera si las cosas se ponen un poco locas Pero desengañémonos, Fernando no habría visto los frutos dentro de Alpine del proyecto que está construyendo Me dices ahora incluso que está construyendo el proyecto cuando le están tirando los muros encima Que el equipo está volcado con otro Y sobre todo, no nos olvidemos, sobre todo, que Alpine solo le iba a dar un año A mí me parece que es un win-win para todos que Fernando se haya ido Aunque vaya a estar peor deportivamente hablando Es que solamente por el hecho de tenerle más años en pista Es que por jugársela a que este año Fernando tenga un poquito más de opciones deportivas Le íbamos a ver un año más en Fórmula 1 O sea, eso es algo que está, salvo que este año Alpine hubiera hecho el supercoche O Alonso algo increíble y fuera de órbita, que lo puede hacer Pero algo mejor que 2012 o mejor que la temporada 2014 de la que él tanto habla Fernando se habría retirado a final de este año O sea, nosotros habríamos empezado la temporada sabiendo que es la última temporada de Fernando Alonso En Fórmula 1 o al menos en Alpine ¿Y dónde se habría ido? Porque el resto de huecos ya se han cubierto Para mí, empezar el año 2023, como vamos a empezar Sabiendo que Fernando tiene mínimo dos años en Fórmula 1 Y que luego, a ver cómo se mueven las cartas Luego a ver qué dice él y a ver qué dice la edad ¿Va a cumplir 41 años este? O sea, es una locura, ¿no? Pero solamente el hecho de decir, no se nos retira este año A mí ya me parece que merece la pena Sinceramente, a mí lo que me merece la pena es eso Lo peor del proyecto de Aston Martin es que el hijo del dueño es tu compañero Pero hay una filosofía diferente O sea, ¿cuándo habéis visto que hayan hecho una locura con Checo Pérez contra Lance Stroll? ¿Cuándo habéis visto que Checo Pérez haya sido claramente perjudicado en favor de Lance Stroll? Y que eso le haya costado puntos o posiciones al final del campeonato Es que no ha pasado No ha pasado porque en el fondo hay tanta diferencia de pilotos Que es imposible beneficiar a uno y perjudicar a otro Porque nunca se encuentran en pista Es mucho peor, para mí es mucho peor En el caso de Fernando Alonso Compartir equipo con Esteban Ocon en un equipo francés como Alpine Que compartir equipo con Lance Stroll Siendo Lorenz Stroll el dueño del equipo Es que no se van a encontrar en pista Es que no va a haber ese momento en el que Stroll tenga que decir Hostia, están más o menos igual Entonces hay que darle prioridad a Stroll No va a pasar No va a pasar O sea, en alguna carrera puntual Alguna mejora puntual Es posible que se lo lleve Que se lo den a Lance Stroll Pero de forma habitual Fernando, para mí Os lo digo chicos, opinión personal Creedme o no Pero yo creo Que Fernando está muy tranquilo en ese sentido En Aston Martin Muy tranquilo Lo que dice en Plansi Tienes toda la razón en Plansi Se ha perjudicado más a Ocon Que a Pérez Ha perjudicado más Ocon a Pérez Que Stroll a Pérez Tal cual Tal cual Cuando Exacto Checo Pérez ha compartido equipo Con Esteban Ocon y con Lance Stroll Es un baremo perfecto Checo Pérez ha sufrido muchísimo más Con Esteban Ocon Que con Lance Stroll Y ojo Checo Pérez era el hombre de la casa En ese equipo Force India Y aún así sufrió más Con Esteban Ocon Imagínate en un equipo francés Que está volcado con él Como era Alpine Y con Fernando Alonso Ahí dentro Es que todo pinta bien O sea Lo único que pinta mal Es que el coche Por méritos propios Y por velocidad Está a dos o tres posiciones En el campeonato Por detrás de Alpine Y eso es innegable Dicho lo cual Se está construyendo Una fábrica nuevo Un túnel del viento nuevo Se ha traído a Dan Fallows Que es un auténtico crack El equipo Parece un poquito más saneado Y un poquito más tranquilo Que Alpine Sinceramente No sé Yo veo ingredientes Para que haya cosas Que funcionen El único enemigo Lo único malo Aquí ahora mismo Es el tiempo Si Fernando Alonso Tuviera 21 años Diría La clavo La clavo Porque llegamos al reglamento Del 26 Y con que Mercedes Lo haga un poco bien O con que Mercedes Se vaya y lo deje todo Para Aston Martin O con que Aston Martin Acierte Está luchando por títulos Y por victorias Pero Fernando Tiene 41 años Ese es el problema El único problema Es el tiempo De nuevo Lo que pasaba con Alpine Por tanto No hay nada No ha cambiado tanto la vida En el fondo No ha cambiado tanto la vida Es un último proyecto Es una última intentona Oye Si sale bien Pa'lante